Hola, ¿qué tal? Te saluda Eric Gamio y el día de hoy vamos a hablar sobre la creencia, sobre cómo hacer crecer la creencia de tu equipo y la tuya misma también para que puedas tener resultados en tu negocio multinivel. Como todos sabemos, la creencia es la base, son los cimientos de nuestro porqué, nuestra actividad, nuestras habilidades para poder desarrollarlas en este negocio. Sin creencia estamos en el horno, como decimos. Y la creencia se basa en básicamente cuatro cosas. Creencia en ti, creencia en el multinivel como profesión, creencia en tu compañía y creencia en tu equipo. Esas son las cuatro creencias que siempre hemos trabajado nosotros en DUNSA Global y es algo que nos fortalece día a día. La pregunta es, ¿cómo aumentar esa creencia en la gente? A través de cuatro cosas muy simples también, eventos, libros, audios e historias de crecimiento a través de amistades que consigas justamente con la gente que esté en tu compañía. Obviamente todo lo que vas a escuchar en los libros, audios y eventos son historias. También es importante que te juntes con las personas, invítalos a almorzar, invita a un líder a almorzar, invita de repente a un crossline a almorzar, júntate con ellos, tómate un café, que te cuente sus experiencias. 30 minutos, 40 minutos, puedes aprender un montón. Algo muy importante que también aplico es que yo tengo como una pequeña bodega, un pequeño kiosco de capacitación. Acá les voy a mostrar. Por ejemplo, el libro esencial para mí es este, para arrancar. Entonces tengo un montón. Cuando tengo nuevos downlines, siempre pregunto, ¿cómo estás con el GoPro? No, 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 no lo he leído todavía. Entonces hablo con su upline, le digo, toma, dame, esto cuesta 4 dólares, lamentablemente solamente hay versión pirata en el Perú porque no existe la versión en español, o sea que tenemos que traducirla. Y listo. Ahora siempre se tiene que vender el libro, nunca lo regales. Y se lo doy y digo, ya, véndeselo él. Y siempre tengo un montón para que no me digan, uy, es que no lo conseguí. Bueno, yo soy el proveedor de mi gente. Y no es un negocio aparte porque yo lo compro en 4 dólares y se lo doy a mi downline en 4 dólares y es para que él se lo dé a su patrocinado en 4 dólares también. O sea, no te confundas con hacer un negocio de esto. Siguiente libro, por ejemplo. Este de acá. hacer que el primer círculo funcione. También un montón. Con esos dos libros que los relean y los relean y pregúntales cómo les va con esos libros. Y el último. Eso ya después de unos 4 o 5 meses dependiendo de la velocidad de tu downline. Este libro, cómo construir una máquina de multinivel. Es increíble. Y disculpen si estoy parado en vez de sentado en mi silla. Pero acá tengo un invasor. No sé si lo pueden ver. Mi gato no me deja sentarme. Así que no quiero despertarlo. Está ahí medio marmota todavía. Entonces, la manera, la mejor manera hoy. Obviamente audios. Acá también. A ver, no sé si me quedan porque me compré 45 audios. Acá me quedan unos cuantos audios. Básicamente, no los volteo porque no me interesa que vean el nombre de mi compañía. Compré como unos 45 audios y me fui viaje y los vendí todos en menos de 5 minutos. Y recuérdenle, el tema de la venta es para que la persona sepa lo que es invertir en el negocio. Entonces, la mejor manera de aumentar la creencia en tu equipo es justamente eso. Libros y sé un proveedor. Sé alguien que está ahí siempre con... Acá está. Los tengo así. También tengo mi auto. Y audios también. Siempre tengo disponibilidad de ese tipo de materiales porque la creencia siempre tiene que estar disponible para tus downlines. Y los eventos. Son cruciales, chicos. Son cruciales. Los eventos son importantísimos. Así que ese es el tema que quería tocar al día de hoy. Siempre tu downline tiene que estar leyendo un libro, escuchando un audio y que te cuente cómo le fue. Y que te cuente sobre el audio y el libro en el evento. Oye, ¿qué te ha parecido? Y ahí tienes que estar ahí siempre pendiente de que lo esté haciendo. Yo estoy súper contento. Les cuento algo. Me acaba de llegar esto. Pueden creer que no lo había comprado. Es un curso de hace mucho tiempo. Es de Randy Gage. No lo había comprado porque tenía un amigo que lo tenía. Pero dije, no. Yo quiero el mío. Y después de pelearme 44 horas en la aduana peruana y pagar 700 mil millones de impuestos. Salió. Viene con su libro. No me lo dejaban sacar de la aduana porque decían, ¿por qué? Cuesta casi un poco más de 300 dólares y solamente son algunos discos. Estos discos que contienen, ¿ah? La maravilla para hacer un súper negocio. Hay de todo allá acá. Este curso es buenísimo. Estoy contento porque me estoy preparando porque la próxima semana, en la primera semana de junio, tengo un entrenamiento con Randy Gage en persona. Así que, así como cuando voy a ver a Metallica, escucho dos discos antes de ir al concierto, quiero estar preparadísimo. Así que, bueno chicos, un gusto poder ayudarlos. Y nos vemos en el siguiente video. Si estás viendo este video en YouTube, por favor no dejes de visitar mi blog erickgamio.com, donde vas a poder encontrar un curso gratuito de tres días que te va a ayudar a tener más prospectos para tu multinivel. Así que ahí te dejo para que vayas a mi blog y te mando un abrazo muy grande. Desde Lima, Perú, Erick Gamio. Chau, chau.